Estamos ahí caballeros, esto es el combo de los originales Soy yo, al que todas las mujeres esperan pa' apariciar Manos pa' arriba, el combo acaba de llegar Pa' que se suelten las que se quieran soltar Ua, ua, a, a, a Ven pa' la pista pa' que vean Donde están todas las mujeres solteras Que yo me voy con cualquiera Levanten la mano, levanten la mano Ven pa' la pista pa' que vean Donde están todas las mujeres parecieras Que yo me voy con cualquiera Levanten la mano, levanten la mano Oye, DJ, llámala de tu galaxi Dile que venga acá, que yo le pago el taxi Que la pinta es el llama, que la gente está full La compra es el ron de ese pez y red bull Dile que la bocina está sonando con tu y tu andy Que aquí todo es un ritmo y que pagas de un pelín Que tremenda nota con lo que fuma Bob Marley Que como preguntando y la gente gritando al aire ¿Quién tiene miedo aquí? Nadie ¿Quién tiene miedo aquí? Nadie ¿Quién tiene miedo aquí? Nadie Aquí no hay miedo, miedo, aquí no tiene nadie ¿Quién tiene miedo aquí? Nadie ¿Quién tiene miedo aquí? Nadie ¿Quién tiene miedo aquí? Nadie Aquí no hay miedo, miedo, aquí no tiene nadie Y seré mano arriba enseñando a los flicos Quieren irse de hacer party con tu anita y también conmigo por un largo Aquí sobran las cervezas y los tracos Pero solas solteras no vengan con nadie al lado Si estás ready yo también pues vámonos por carrasco Esto es Kimbara, Kimbara, el compete está pegado en el techo Con pusa, sin cruza, estamos locos en la usa La comida de flores me están haciendo pupusa y elote Si quieren parisen o yo le doy a pelote Dejala que se rompen que yo tengo pago A nuestra boca se gasta, tiene cuero de voz A boya, mi boya, toa, deja que yo la coja Ven pa' la pista pa' que vea Donde están todas las mujeres solteras Que yo me voy con cualquiera Levanten la mano, levanten la mano Ven pa' la pista pa' que vea Donde están todas las mujeres paniceras Que yo me voy con cualquiera Levanten la mano, levanten la mano Al que todas las mujeres me irán pa' apariciar Manos pa' arriba el combo acaba de llegar Pa' que se suelten las que se quieran soltar Ua, ua, ah, ah, ah Oye, andamos con un combo Que ninguno tiene miedo Porque somos muchos Honduras, Colombia, Cuba, Puerto Rico, Chile Este es un perreo pa' que lo bailen en todo el mundo Producido por Askenax La máquina pensante Landos Record Y Futuro Music Twenty Boy Y Doggy el Cocodrilo